¡Quiobre! ¡Pero vaso, perrazo de mi vida! Llegando ya a lo que se viene, perrazo, eh. Se viene. A lo que se viene. A lo que se viene y a lo que se vino, venga, hace poquito para acá porque... Se me estoy saliendo de cuadro, perrazo. Desde aquí estoy viendo el reflejo, cómo lo ves. Yo no, 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 que a ojo de un cuero, perrazo Que yo no tengo ni idea Porque déjame te digo, que pretextos hay muchos Pretextos hay un chingo Desde que se inventaron los pretextos, perrazo, ¿quiénes acabaron? Los pendejos Desde que se inventaron los pretextos, se acabaron los pendejos Pero déjame te digo, que pretextos hay todavía Y sigue habiendo miles de pendejos, güey Este, me incluyo, me incluyo Todos hemos dicho, algún pretexto, ¿tú lo has hecho? 100%, mi vida es un puto pretexto, güey Todo el perro tiempo, güey Empezando así, por rápido De que pinche, que la que va en tu salón Te gusta, perrazo, y que ahí andas Le tiras, le tiras el ojo de moneda Le tiras, perrazo, así como la caña de pescar Del primer día Y ya la ves, y le preguntas luego, luego De que, oye, morra, y que Pues, la tarea, ¿qué? 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 ¿Tarea Y es un puto pretexto para hablar, güey, perra Te voy a contar una historia verídica, verídica De mi novia de tercero de primaria, perrazo Echale, échale Que llega y se me lanza, güey Y, morras, morras, morras Yo les voy a decir que, que muy bien Le voy a hablar de géneros y la madre Pero como una vez una mujer muy sabia Dijo en algún pinche Twitter Morras, bájenle de su pedo Que las aventadas nomás a Juanes Cutia le gustan Y eso es muy cierto, eso es muy cierto, perrazo Y te voy a decir por qué Porque llegó esta morra Vamos a ponerle un nombre clave Empezaba con M, su nombre Pero está chido, está chido, güey Que tomen la iniciativa O sea, uno, uno, güey, ya basta, güey Que uno siempre sea el plebeyo Que uno siempre sea Como el mamá, güey No soy tu juguete sexual Chupada Chupada Exactamente Pero un pretexto Depende como tú lo dices Llegas con una morra Y que dices, güey Lo primero que dices es ¿Cómo inicio la conversación yo con ella? Exactamente ¿Cómo hacemos ese partiaguas? ¿Cómo rompemos el hielo? ¿Cómo rompes el hielo? La pregunta Perrazo, ¿usted sabe cuánto pesa un oso polar? No, cuánto Suficiente para romper el hielo Pum, perrazo Y llega ese pejal Bueno, total, el pedo es que llega esta pinche morra Se llamaba Paola Y luego con una M Y que me dice Que oye, pues me preguntaba Y quería ver que Pues si quiere ser mi novio Y yo, a cabrón Así, güey Güey, yo tenía 8 años, cabrón Y... Ocho años Si te acuerdas Güey, el tercero primario Pues entra a los 5 Los... Ay, muchos años Muchos años, perrazo Y que se me lanza, perrazo Y ese mismo día en la tarde Y yo sin saber que chingados Suena el teléfono en mi casa Que hizo, que hizo Y que contesta mi mamá, perrazo Ok, déjame, les digo Que en aquel tiempo No call Whatsapp No, 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 no No, no, no Ay, no existía No puede ser nada Tenías que tener Los huevitos suficientes Para marcarle Y se encuentra la McKenzie Y quién eres Y... Sabes que podía Güey, te hicieron una... Y le tenías que poner un paro Le tenías que poner un pretexto al papá Si te contestaba el papá De la McKenzie Ah, no Quiero ver este Pues qué pasó Con la tarea de dibujo La tarea de dibujo Quiero ver qué pedo No me salen mis los octopus A mí Esos pinches pulpos No me están cuadrando No me salen, a mí no me salen Y que contesta mi mamá Y la morra Juevos bien puestos Vaya que te admiro Paola M Y que le dice No, pues es que quiero hablar Con el güero Porque, porque pues El güero es mi novio Y que me grita Mi jefa, perrazo Cagada de la risa Ay, Andrés, cabrón Ven, qué tal a tu vieja Y la contesta Bueno, qué pedo Y pues la morra Como que ahí quería Y yo de que No, pues sí, qué pasa O qué Y me dice Oye, ¿y sabes qué hay tarea? Y yo, no Ay, y yo vi un pendejo Perrazo de la morra Tirándome el cal Pensando de veras Que no nos dijeron nada No nos interesa Pero no, no, no Deja cabrón Y ya después Al día siguiente Le iba la morra Que la pinche tarea Ni la hice Tú la hiciste Y me dice No, pues no hay tarea Y yo, ¿pa qué verás nada? Y se puse un pretexto Para hablar de pendejo Hablando de pretextos Ah, a mí me pasó Algo muy parecido Un día también llegué Y me dice mi papá Te hablan Y yo, ¿quién? Y era esta morra, güey Con su tableta de dibujo Ay, perrazo Un pollo Sí, no, pero pues güey Uno, ya está poquito Maneado en la prepa Unos becerros No los perdoné Ay, muy bien Pero entonces ella fue Con el pretexto De la clase de dibujo Ella fue con el pretexto De la clase de dibujo Y nos dijeron los becerros A dibujarlo abajo No pasó más, pero Pero pues ahí estuvo Ahí estuvo el padre Y luego también los pretextos Que a lo que pasa Con los profesores De que sí Que la Mi libreta se la comió El perro Y resulta que si Se la tragó El pinche rujo Yo soy bueno, bueno, bueno Para los pretextos Con los profesores, perrazo Yo sé que es muy bonito Que los pretextos Con los maestros Y sacas de que No, yo voy a hacer esto Y esto y esto Ok, te la quieren Pero ¿Qué te va a pasar Que el día que te pase De veras Como la historia de Pedro Y el lobo Ay, que no te la creen Ya después no te la creen, güey A mí me llegó a pasar De que las llantas Se me ponchó La llanta que no sé qué Están llegando Pinches camiones De Canal 4 Televisa Se volvió un trailer Se volvió un trailer En periférico Yo no podía llegar, maestra No le puedo entregar la tarea Pero se lo juro Es más, hasta video hay Hoy en día, güey Hay un chingo Yo no sé Siempre en todos los putos grupos De todos los salones Hay un grupo de Whatsapp Del salón Para pasarse las tareas Y la chingada Si no lo tienen ustedes Que pendejos Porque ahí se pasan las tareas Es un tráfico increíble Y siempre en ese puto grupo De mi salón, güey Hay un puto video De un güey De que Así en serio De que Güey, detalle un puto de tráfico Enseñale esto a la maestra Y saca el puto celular, güey Y se ve un puto task de tráfico Y la maestra Lo toma como una prueba verídica Lo que no saben, güey Es que los güeyes que estudian Audiovisuales Y sus mamás Ponen un screen Una pantalla verde Y pueden hacer atrás Como que Neta Mucho embotellamiento, perrazo Mucho desmadre ¿Qué pasó? Pero fíjate, perrazo A mí, mi padre Mi papá Mi padre Mi mentira Don Giorgi Don Giorgi ¿Qué te dijo, güey? Don Giorgi me enseñó A poner el mejor paro Para no ir a la escuela, perrazo Una vez Hace cuenta que Donde trabaja mi mamá, güey Tiene una autora Que era la autora Pero muy, muy De cascos ligeros Con sus justificantes Pero solo le tienes que A una jefa Necesita un justificante Y la jefa va con la doctora Y me consejé Y el secreto Está en que Mi papá siempre me llenaba Los justificantes Porque mi jefe Tiene la letra legible Pero más doctoresca, vaya Es contador Pero tiene la letra doctoresca Yo no tengo doctoresca Pero ¿Qué te voy a recetar? ¿Parasetamol? ¿Tienes cita parasetamol? Dale Toco unos salvatos del paracetamol Asómese muchacho A ver, a ver Si quiere paracetamol, dale Si necesita parasetamol Que le digan Aquí está su canal Aquí abajo está aparecido en su canal Que vayan y le den unos reservos De parte de los Chotlons Y, y ¿Qué pasa? Y ya, entonces En Los York Hola, el perrazo No te mueves tu origen Tengo que poner tu justificante Y llega, cabrón Y veo que Que entrega el justificante A mi jefe Lo leo, güey Yo voy en primero de prepa Cabrón, no tengo idea de la vida Eres inocente Y yo leo el justificante Y el justificante Dice que yo tenga una inflexión Muy severa en los huevos, perrazo En, en mis partes nobles En mi pene En mi aparato reproductor, güey Y le digo ¿Para qué chingados te pasa, cabrón? Me dice Güey, a ver Si te dicen que tienes Si pongo en el pinche justificante Que te pasó algo Y te van a preguntar ¿Qué tomaste la chinga? Y no vas a ver qué, cabrón Tiene que ser algo fuerte Pero si ven que tienes Una infección en el pito ¿Quién te va a preguntar algo, güey? Les va a dar pena Y ya, güey No te va a querer revisar ahí, güey Preguntas, perrazo Cero ¿Faltas justificadas? Todas Todas A mi me pasó algo Muy parecido, güey Pero no fue pretexto Eso me pasó Y ojalá me hubiera pasado Cuando estaba en la escuela, güey Para sacar justificante Sí, efectivamente A mi una vez Me picó una hormiga en un huevo Esto es en serio, güey Déjame te digo, güey Y a mi en mi colonia Me acuerdo Cuando estábamos chavalos Nos gustaba mucho jugar Que las canicas Que chirapela Tren y corra Tren y corra Yo estaba jugando, güey Me acuerdo que en aquel tiempo Me gustaba usar mis shortcillos Pues acá, ¿tos sabes? De punja Lo dijiste Y me salía a patinar con mis amigos Y decíamos ¿Por qué no una ronda de canicas? Y me empiezo, güey Fun, fun Cuando de repente Cabrón me empiezo a sentir Cabe recalcar que perrazo Es malo para las canicas Malo, malo, malo Me pelaban todas las canicas Pero para los tazos Pasa eso, güey Y yo empiezo a jugar Y siento, güey Neta, güey Así como si te pellizcaran En cualquier parte, güey Pero en uña De uña De uña De uña alzada, güey Yo sentí, güey Y empecé a hacerlo así Y todos mis compas De que pedo, güey Que no sé que me fui corriendo la casa, güey Y el huevo se me hinchó Feo, güey Una cosa fea Y me fijé Y ya me di cuenta Yo viví con mi papá Que puta pena, güey Mi papá me picó una hormiga en un huevo Pero como estás morro, güey Pues lo comprenden O sea, te pasa algo leve Te caes y dices Ah, porque no lo hizo paso Pero, güey ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo escondes un dolor de un huevo? ¿Un dolor de un huevo? Pues un piquete de hormiga perrazo Compármelo con Con otro dolor No sé, güey Como un ¿Un batazo en el ojo? No, como si te quede una muela Cuando te están taladrando con el Así hace cuenta Pero no un huevo Y este día puede ser un gran pretexto hasta la fecha, güey Y no, y no pasó Y no, perrazo Ya no estaba en la escuela Pero también es terrible cuando te ponen el paro a ti, güey ¡Bancha que me han dejado plantado a mí, perrazo! ¡Infinidad de perras veces, güey! A mí también Y la última vez, perrazo, hace ya muchos años Porque, pues uno que está fuera del juego No sabe Con los chicos modernos Que ahora todos por WhatsApp ¿Chicos modernos no? No, 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 güey ¿En la República Checa? Sí, güey No, 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 güey No, 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 no El presidente en la República Checa No, no, no Y, güey Y entonces yo traía con la morra, güey Que estábamos cotorreando Y era cuando apenas iba empezando el puto BlackBerry, creo, güey O el BBM Y la chingada Si teníamos BlackBerry antes, puta, güey Eras, eras privilegiado Eras del, del 1% Pero el 1% Eras del 1% Que tenía BlackBerry Y yo estaba así como mensajeándome a la chingada Y, ah, simón Y la madre Y de repente, cabrón Así de que, oye, ya nos debemos Y la chingada Y me dice el amor ¿Sabes qué? No se va a armar hoy Y yo de que, ah, pues ok, no hay pedo Pues lo dejamos para otro lado A ver, deme una razón ¿Qué piensas que me contestó? ¿Qué te contestó? ¿Qué le contestó? Es que tengo calor ¡Ah! ¡Hace calor, güey! Como si no pudiéramos ir al puto cine con aire acondicionado, güey Como si no le puedas bajar el vidrio del coche, cabrón A mí me pasó algo así una vez, güey También, a mí me llegaron a hacer pretextos, güey De que yo quedaba con una morra Entonces, ¿qué? ¿Nos vemos qué día? Jueves a las 5 Muy bien, perfecto Jueves a las 5, yo y todo 4 y media, güey Yo dando mis últimas chingadas Que nosotros somos de antes del celular Sí, sí, sí Ajá, una llamada certera, güey Antes tenías que quedar y quedar Y quedar ¿Qué hora? 5, ok Vale Y a las 5 tenías que estar Nada de que un WhatsApp De que se me hizo tal No, 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 nada Y total, pasó esto, güey Con esta morra Le digo, a las 5 yo llego 4 y media Yo estaba acá Líneas 4.54 Saliendo de mi casa Porque yo iba a llegar Le dije, ahí voy Y no me habla, güey Antes, justito antes de salir de mi casa ¿Sabes qué? No voy a poder ¿Por qué? A ver, dígame la razón Ay, dígame, perra Si ya, si ya me vas Si ya me vas a romper el corazón Es que ando toda judonga Y no me he arreglado Cabrón, pues si por eso quedábamos Días antes para hacer ese pacto Y estar ese día a hacerlo bien Bueno, usted sabía que sale a las 2 de la tarde En la secundaria Usted a las 3 debería estar ya comida Y metiéndose a bañar Comida, metiéndose a bañar Y limpiándose muy bien la puchita, perrazo Me encanta el puchita Perrazo, pretextos hay en el mundo Miles, cabrón Miles, pero seguimos sabiendo chingos Seguimos sabiendo mucho, así que pretextos yo creo que para toda la vida va a haber Para siempre Y sabe donde hay mucho pretexto para subir porno de enanos y de ancianas, perrazo Sabe donde hay mucho pretexto A mí se me hace que por ahí del Facebook, perrazo Se me hace que por ahí del Facebook que está parecido Todo aquí Vayan y chequenlo porque subimos demasiado porno de enanos Es muy sucio que se está poniendo ese Facebook, pero hay mucho reporte que nos está llegando Necesitamos muchos likes para lo que digan Ya que vayan y vean el último video, una enana chicana bailando Perrazo con las hojas tatuadas Cabrón Venga y veanlo No hay respeto Para donde también hay mucho tatú Bueno, no hay tatús, pero próximamente va a haber muchos en nuestro cuerpo Este, vayan y chequen Los Chueyes Que están apareciendo por aquí abajo Para Bien Padre, Bien Padre Ulix, Bien Bonitos Mucha cosa Mucha cosa Mucha cosa Ay, perrazo Y a mí me dicen que nosotros somos considerados del grupo Grupo Del grupo Puta También que lleva perrazo Estaba a punto de terminar yo sin trabarme Del grupo Nosotros que somos del grupo especializado de reyes de la selfie en el baño A mí se me hace perrazo Que nuestra última foto en el Este Está apareciendo por aquí Hay mucho espejo, perrazo Mucha selfie en el espejo, perrazo Bueno, se encanta tomar muchas fotos Últimamente desnudos hemos subido muchas Y muy bendidos que somos perrazo Mucha playera regalada que habíamos anunciado Ay, mucho Nos vendimos, nos vendimos Ya ni somos punks Aquí todo se trata del dinero Hashtag no son punks Hashtag Hashtag ni son punks Hashtag vendidos Hashtag antes eran chidos Hashtag ya son bien aburridos Puro vendido en el Instagram, perrazo Brain fact Vayan y chequen Vayan y chequen Vayan y chequen Vayan y denle un like a Brain fact Muy vendidos que son, perrazo Eh, pero bueno ya Este, coméntenos aquí abajo tus pretextos que has utilizado ¿Cuál es el peor contexto que tú has puesto? ¿Y cuál es el peor más pendejo que te han puesto a ti? Coméntenos aquí abajo Porque nosotros siempre estamos al pendiente de lo que pasa En la vivísima república Chequen, estamos viendo Ah, sí, usted vaya saliendo Pero no sé que voy a salir Ah, no, 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 no Ah, no, no, no Y eso es lo que pasa, güey Pero pues ya No nos vemos más de jamón Vayan, chequenlo Nos vemos en el próximo video Sabón 5.40 de la madrugada Hoy despierto sonriendo Y acaricio la almohada Sinceramente te pensaba llamar Hasta que yo me di cuenta Nos dejamos de hablar Ya no sabía lo que Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad